Marco, ya vamos a empezar a darle a la mesa. Ya mandé cotizar con dos, tres herreros, la base, nada más que ninguno me ha contestado. Ya les mandé medidas y todo el diseño. Vamos a poner esta para trabajarla y la cabecera, para que vea que sí le estoy dando a su proyecto. ¿Sale? Cualquier cosa, aquí estamos a la orden, don Marco. Y respecto al herrero, pues déjeme ver, porque ya ve que la gente se lleva muy ocupada y lo atienden a uno cuando quieren. Entonces, yo tengo un herrero aquí, pero no tenemos el material para hacer esa chamba. O sea, el equipo, pues, adecuado. Se ocupa soplete y dos, tres cositas que yo todavía no tengo. Si no, yo me lo chingaba, para no andar pidiendo chichi.